Bienvenidos amigos del canal. Bueno, la noticia que os presento no es del gusto, no es del gusto para un youtuber y compañero, pues no es del gusto, pero sí que es cierto que al final es un personaje público del cual llevamos hablando prácticamente dos años como poco. Yo en mi caso desde el GHVIP que comenté aquel reality, pues ya llevo prácticamente comentándolo tres años y pico y hablando de él. Y bueno, para mí no es del gusto en el sentido de que independientemente de que yo haya criticado en las últimas horas, en los últimos días, cosas que no me han gustado, como por ejemplo que no se haya despedido de Juan, que no haya tenido una mera mención en Twitter o en Instagram, tan dado a las redes sociales, que por cierto también os digo que ha dado un me gusta en el día de ayer, de ayer o de hoy, no lo sé. No recuerdo si me lo han pasado hoy o ayer, no he querido hacer vídeo de eso porque me parecía también un poco una chorrada, ¿no? Es un vídeo muy parecido al que yo ya hice en su momento, que ha estado dando me gusta, posteriormente al vídeo de haberlo subido Juan y bueno, no se ha dictado a dar un me gusta a Juan, entonces digo, bueno, continúa por Instagram dándole me gusta, en este caso creo que fue a Raquel Mosquera por el casamiento, el anuncio del casamiento con Isi y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? En este caso no era en Twitter sino en Instagram y es un poco más de lo mismo, ¿no? Yo mi crítica era sobre Juan, lo que haga con su canal me da exactamente igual, es decir, a nosotros nos da mucho contenido que él cree contenido en su canal, pero sí, o sea, que cada uno es dueño de su canal, por supuesto, ¿no? Entonces lo que yo había criticado era que no se hubiera despedido porque sabemos que Juan ha dado el 100%, ¿no? El 200% y para colmo prácticamente por amor al arte, prácticamente por amor al arte porque primeramente pagó la manutención de David Flores, eso lo dijo él en su directo con los ingresos de YouTube y una vez que terminó eso es que ha trabajado tan poco que casi no le quedaría dinero para él, si en tal caso le ha pagado a Juan es que no le quedaría dinero ni para él, o sea, es que no, prácticamente es que es imposible. Bueno, ¿cuál es lo que ha pasado en este caso? En este caso lo que ha pasado es que ha perdido suscriptores y para mí es una mala noticia porque es lo que os digo, ¿no? Yo independientemente de cómo me pueda llevar con mis compañeros, que en este caso no tengo ningún problema con Antonio y David, quiero dejarlo claro, yo simplemente como personaje público que es, yo lo trato como personaje público antes que como YouTuber, como es evidente, y como personaje público que seguiré defendiendo la injusticia, pues no me parece bien que pierda suscriptores, no me alegro por supuesto muchísimo menos de que pierda nadie suscriptores y muchísimo menos el que tanto ha luchado por conseguirlo, ¿no? Entonces veo que la gente se ha tomado muy a mal, no sé si el tema de Marta Riesco, el tema de Juan, no sé, pero últimamente está la cosa muy calentita y la han tomado con el canal. Hay personas que, bueno, esto les ha sentado tan mal que ha bajado de 129.000 seguidores a 128.000 suscriptores. No significa que haya perdido 1.000 suscriptores, a lo mejor tenía 129.100 y ahora a lo mejor tiene 128.900, a lo mejor ha perdido 200, ¿no? Pero bueno, es para que me entendáis, como las cifras se ponen de 1.000 en 1.000, parece que ha perdido 1.000, pero a lo mejor lo que ha perdido son 200. Bueno, esperemos que la cosa se calme, que se reactive en su canal lo antes posible, más que nada por él, si él quiere seguir, si no quiere seguir, tan fácil como hacer un vídeo, como hacen muchos youtubers y hacen un vídeo diciendo me retiro de YouTube. O sea, si realmente no le interesa, yo sería honesto con la gente, ¿no? Que realmente, bueno, está pasando un mal momento. Incluso también estaría bien un vídeo de ese estilo, ¿no? Decir, oye, gente, pues mira, últimamente no estoy bien, intentaré estar lo antes posible, me retiro durante un tiempo y a lo mejor se retira mes y medio y vuelve con más fuerza, ¿no? Pero la gente que lo sigue, los 128.000 que ahora mismo tiene, están deseosos de verlo y no pueden. Entonces es un poco lo que vengo criticando desde entonces, ¿no? Más que nada lo de Juan y sobre todo lo de Marta Riesco, que no haya, que no le pare un poquito los pies. Al menos de forma, al menos no estamos viendo que le esté parando los pies porque Marta Riesco está haciendo y está haciendo lo que le da la gana, ¿no? E insisto, que le tiene que parar los pies con respecto a la familia de él, con respecto a la familia de él. Evidentemente en el resto de cosas ahí yo no voy a entrar, en el resto de cosas, no, Antonio David no tiene por qué decirle nada. El tema de Twitter, no sé qué, con Evita, ahí ya eso es una cuestión de ella, ahí ya él no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que exponer a Lola, a la hija de Olga y de Antonio David, eso sí que él como padre le puede decir, oye, tú ahí no te metas. A ver, yo creo que voy a poner un ejemplo muy sencillito. A todos nos habrá pasado y lo he dicho en los directos, ¿no? Tú, por ejemplo, a tu pareja no eres nadie para decirle lo que tienes que hacer o cómo tienes que actuar delante de, yo qué sé, de tus vecinos, de tus amigos, no, no eres nadie. Le puedes aconsejar, oye, esto a mí no me gusta porque a mí me molesta, vale, está ahí de acuerdo. Pero sí que es verdad que tú no puedes hacer lo que te dé la gana y exponer en redes sociales a un hijo que es tuyo y no es de tu pareja, ¿no? Porque en este caso es así, ¿no? Por ejemplo, mi pareja me podría decir, oye, esto no se lo digas a mi padre, ¿vale? Porque si no me enfado, me sienta mal, no quiero que entres ahí. Yo respeto, es su familia. Al igual que yo le diría, oye, pues tú a mi padre o a mi madre o a mi hermano no le digas tal. Ella me respetaría porque es mi familia, entonces ella ahí no se debe de meter, ¿no? En el resto de cosas que es de forma individual, como es en Twitter y tal, bueno, pues ahí puede hacer lo que le dé la gana. Ahora bien, luego está abierta la crítica a Marta Riesco. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que, bueno, una lástima, una lástima. A ver, esto se va a recuperar. Él hace un par de vídeos, está más que recuperado los suscriptores porque no es la primera vez que le pasa. De hecho, he estado, estuve viendo el otro día y ha habido veces que ha perdido hasta 3.000, 4.000, no sé si hasta 5.000 seguidores. Hubo un par de veces que he perdido suscriptores cada vez que había una polémica, ¿no? Primero la de Marta Riesco, luego la de Olga. En fin, cada vez que ha tenido alguna polémica le ha afectado al canal. Le ha afectado. Evidentemente, para alguien que tiene ciento y pico mil, que pierda mil, pues, o 500, 200, pues, no supone mucho porque al final la gente incluso, aunque esté desuscrita porque se haya enfadado, no muchos le hacen la cruz definitiva, sino que lo castigan con la desuscripción, pero luego ven sus vídeos. Que no sé si sabéis que eso al final es hasta mejor. Es decir, que más gente de tus suscriptores vean tus vídeos, es decir, que se superen las visitas, incluso gente que no está suscrita, es hasta bueno. Eso para lo que lo sepáis. O sea, que muchas veces los que se desuscriben por querer castigar y luego ven los vídeos es una completa tontería porque, bueno, YouTube entiende que le interesan tus vídeos a tus suscriptores e incluso a gente que no está suscrita. Con lo cual, lo van a recomendar más, ¿vale? Entonces, ¿qué deciros? Que nada, que no os toméis las cosas así. Al que le guste el contenido, vamos a ser sensatos, al que le guste el contenido de Antonio David, mantener la suscripción, no os desuscribáis. Que luego no os gustan ciertas cosas, bueno, le podéis escribir en comentarios, no por privado, pero sí en comentarios, oye, Antonio David, no me ha gustado lo de, por ejemplo, ¿no? En plan like, no me ha gustado lo que has hecho con Juan. Cosas así, sí. Eso no hay ningún tipo de problema. Son unas críticas hacia el canal, porque era una persona importante en el canal, ¿no? Pero no os desuscribáis. Yo abogo por no desuscribirse. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.